México tiene una larga trayectoria en temas espaciales, desde las cuestiones icónicas de que los mayas ya conocían el calendario, las estaciones, los ciclos solares, los eclipses, el cero, etc. Después los observatorios, después México tuvo una etapa muy interesante y sobre todo en la Secretaría de Comunicación y Transportes con satélites de comunicaciones, que en esas épocas eran satélites muy grandes, hoy ya son pequeñitos como los kipsaps. Hay un primer paso que muchos países están dando para ingresar a la carrera espacial, es la creación de kipsaps, satélites pequeños. La agencia espacial mexicana ha sumado esfuerzos con el CONACYT para impulsar la creación de estos. El resultado es el lanzamiento del primer satélite mexicano que irá a la Luna. A través de este fondo estamos trabajando sobre un experimento mexicano, desarrollado por mexicanos en México, que va a ir a la Luna en 2021. Todos tienen tiempos de desarrollo grandes. En un alunizador de una compañía subsidiaria de la NASA, que junta 20 experimentos en un solo cohete y un alunizador para repartir los costos. Si no, sería imposible desde el punto de vista económico. Es un experimento de robótica, automático, con inteligencia artificial, con capacidades de mecatrónica, una cosa muy interesante, hecho por mexicanos. Un sistema que pesa menos de un kilogramo, porque cada kilogramo cuesta mucho dinero, pero al estar en este condominio espacial, llamémosle así, que es 20 experimentos en un solo alunizador, se divide entre 20 el costo. El costo de lanzamiento lo aportó totalmente el CONACYT y parte del desarrollo. Otro desarrollo lo aporta la UNAM. Muy interesantes, algunos son de comunicaciones, otros son de láser, otros son de vida en condiciones lunares, otros son de estudio del suelo lunar, porque este se va a posar en el regolito, que es el suelo lunar, y va a ser algunos experimentos muy interesantes sobre el contenido mineral del suelo de la luna. Además, este año, la agencia junto con la NASA lanzará otro CubeSat desde la estación Walloops en Virginia, que orbitará la Tierra. Y ahorita ya el satélite ya lo enviamos a la NASA, está haciendo, aquí le hicimos tres de las cinco pruebas, allá le hacen dos, son de rutina, las más importantes fueron las que hicieron en México, y en octubre se estará lanzando al espacio. Vamos a tener no solo el primer CubeSat lanzado ya este año, sino en 2021 vamos a tener el primer experimento en la luna, porque eso no va nada más a orbitar la luna, va a lunizar, y de ahí se va a hacer el experimento mexicano. Desde que se creó la Agencia Espacial, según información del director general, se han creado carreras universitarias como ingeniería espacial, ciencia espacial y tecnología espacial. Es decir, el tema ha entrado de manera fuerte en la sociedad. ¡Gracias!